Hoy quisimos cambiar un poco los parámetros de entrevistas. Generalmente hablamos de alguna enfermedad y su tratamiento y sus cuidados, pero también es importante saber si nos suceden esas enfermedades, dónde tenemos que concurrir, a dónde tenemos que ir y en qué zona estamos, porque no es lo mismo estar en Posadas o en Oberá o en El Dorado o en San Vicente que estar en Posadas o en Candelaria. Candelaria estamos cerca de Posadas, pero nuestros hospitales o nuestro centro de salud no tiene la infraestructura como a veces para contenernos, sino que necesitamos sí o sí el apoyo de Posadas. En la época de COVID era Fátima, ¿te acordás que todos íbamos a Fátima? ¿Por qué? Porque no tenemos el personal, cuesta que el misionero posadeño o la persona que se forme salga de los centros urbanos como Ser Posada, Oberá, El Dorado, San Vicente, no les gusta salir de ese ámbito de comodidad laboral que tienen. ¿Por qué? Porque, como te había dicho, no es fácil hacer guardia. Yo hice mucho tiempo guardia en Candelaria y es muy difícil porque vos en este lugar de Candelaria vos sos ginecólogo, sos pediatra, sos traumatólogo, no tenés nadie que te cuide la espalda, ningún cirujano en caso de una cirugía de emergencia. Entonces, las emergencias que tienen que ser resueltas antes de los 30 minutos, vos tenés que hacer hasta lo imposible para que llegue a Posadas, a un hospital nivel 3, como es el hospital de Posadas, para que ahí actúen sobre tu paciente, que vos te olvidás. En una época hacíamos partos y los partos se nos solía complicar y teníamos muchos problemas, se nos complicaba y mandamos a la persona en el móvil y cuando el móvil salía a los 10 minutos un accidente de tránsito enfrente y enfrente de un hospital no se te puede morir una persona. te decían, y sí, se te puede morir porque el hospital de Candelaria es un hospital nivel 1, no tiene traumatólogo, no tiene cirujano, no tiene una estructura como para contener a una persona de una enfermedad aguda. Por lo cual, siempre yo les digo, yo cuando hacía guardia en Posadas, en cualquiera de los CAP estaba más cómodo porque sabía que tenía infraestructura detrás mía. ¿Por qué? Porque cuando estuve en ITEMB Mini, en el CAP de ITEMB Mini haciendo guardia, me cayó una persona con un machetazo en la cabeza y pude resolverlo porque le contuve, tenía una ambulancia, no, la ambulancia había salido, llamo y en 5 minutos vino la ambulancia del nososcomio que está a 2 cuadras, a 6 cuadras que es el CAP 22 de ahí del carrillo y bueno, sube mi paciente y lleva al hospital central. Entonces, yo tengo cubierta la espalda cuando hago guardia en Posadas, pero hice guardia en Candelaria y me dijeron, me llegaron a decir, no, y dejale que se muera nada más porque no podemos hacer nada. No teníamos ambulancia en esa época, no teníamos medio, entonces hicimos lo que pudimos y la persona sobrevivió, pero tuvimos que jugarnos la vida con esa persona y teníamos esos médicos viejos que por ahí nos guiaban, que en esa época era el doctor Mondelo, que es un maestro porque vive y sigue haciendo la suya, y él, por ejemplo, decía, bueno, vamos a operar negro, y operábamos a lo urbano, a lo colonial, a lo que había, y le preparábamos y después enviábamos a Posadas, y por ahí me dicen, por ejemplo, tengo paciente que le he descubierto cardiopatías y me dice, ¿cómo te descubrió el doctor? Si vos tenés un aneurisma, ¿cómo te descubrió? y le escuché con el oído, y dice, vos tenés algo grave, vos no podés jugar más al fútbol. No, doctor, si yo ayer estuve jugando al fútbol y no sentí nada. Bueno, hicimos un ecodoppler y la persona tenía un aneurisma en la aorta, por lo cual un esfuerzo más podía haberse muerto. Y esas cuestiones, por ejemplo, Marcelo, lo hacemos en la atención primaria, y como te dije a veces, traer un cardiólogo hasta acá, si no tenés la aparatología que necesita un cardiólogo, medio que es en vano. Por eso hay cosas que en Candelaria todavía no hay, si no hay infraestructura. Fernando, para darle un poquito más de cobertura a esta charla, que es más amplia que en otras oportunidades, contale, Fernando, a la audiencia, vos tenés un cargo en la Cámara de Representantes. Sí, sí, yo soy subdirector de servicios médicos de Cámara. Es un cargo de contralor, de controlar al personal, ayudar y trabajar también en el área estratégica de lo que es la salud. El Ministerio de Salud Pública es el encargado de realizar esto que estamos hablando, y lo tiene bien organizado a comparación de otras provincias. Misiones en estructura e infraestructura es superior a otros lugares. Hemos visto que gente de Corrientes, gente de Buenos Aires, vienen a operarse a misiones, ¿por qué? Porque tenemos el famoso Da Vinci, que es una supercomputadora con inteligencia artificial, con un montón de avances que en otros lugares no hay, y vienen de todos los lugares de esta zona a operarse en posadas. Pero por ahí está buenísimo todo lo que decimos, pero si en Candelaria no tenemos a veces lo básico, tenemos que pedir para Candelaria que el interior también existimos y también necesitamos cosas como para contención. Creería que tenemos que empezar a crecer también. Está programado un hospital nuevo en Candelaria, y esperemos que la infraestructura venga con un par de médicos más de guardia, un par de especialistas con aparatología para trabajar, porque si yo traigo a un especialista acá y ese especialista no tiene la aparatología como para estudiar a una persona, medio que no me va a servir mucho. Este hospital nuevo, según la información que vos tenés, ¿seguiría funcionando como hospital nivel 1? Por ahora sí. Por ahora sí porque... O sea, ¿cuál es la diferencia, digamos, en la parte de edificio? Edilicia, sí. Pero en la parte de edilicia ya con programación de estructura estructural para colocar aparatología y que esto vaya creciendo a un nivel 2, porque va a mejorar la sala de internación, va a tener mayor número de médicos, creería que van a empezar a gestionar más médicos especialistas para consulta programada y eso va a ayudar a concatenar lo que es posadas candelarias Santa Ana, que es el nexo que tiene que tener, y también hacer de ayuda o de satélite a profundidad y facinal, pero profundidad y facinal como Cerro Coral les cuesta entrar en el sistema porque el número de pacientes que hay o el número de personas que viven en esa zona son mucho menores. Recordemos que Facinal tiene casi mil personas nada más y profundidad un poquito más, y en cambio Candelaria ya tiene más de 30.000 personas, Garupá tiene más de 100.000 personas, es el cuarto distrito más grande de la provincia, así es que tenemos en esta zona, la zona de la ruta 12, digamos, tenemos un crecimiento exponencial del número de habitantes, y nosotros como recién hablábamos, en toda la provincia nos dividimos en 6 áreas programáticas, 6 sectores, 6 zonas, 19 áreas, y para cubrir 42 hospitales y 340 CAPS, por lo cual hay 78 municipios y no hay un hospital en cada municipio, hay hospitales por zona y viendo el número de personas que viven en esa zona, no es que vamos a tener un hospital en profundidad, porque en profundidad viven mil personas, y la atención de esas mil personas no requiere de un hospital, requiere por ahí un CAPS bien ordenado y bien estructurado para encontrar la patología y tener un móvil bien perfeccionado como para traerle a Candelaria o llevarla a esta posada. Bueno, esta Candelaria está dentro de lo que es la zona centro Paraná. Exactamente, es la problemática número 6. Bueno, acá tenemos dentro del área sexta, está la, continúa la doctora Raquel Amiel, la Raquel Amiel, que aprovechamos a mandarle un cariño de acá. Sí, ella encuentra una silla, un buzón o un poste y la hace trabajar, es una persona que le gusta demasiado al trabajo, es una adicta al trabajo y perfeccionó mucho nuestra zona. Es una mujer que hizo mucho por Candelaria, vinimos juntos acá un día, hace 20 años aproximadamente, ella volvía a Candelaria y yo llegaba a Candelaria. Yo venía a terminar mi pasantía para recibirme de terminar mi carrera de medicina y ella estaba llegando como directora en ese momento, traída por el señor doctor Pepe Busione, que fue uno de los que redactó, programó y un poco copió también el sistema de Brasil, que es el sistema sanitario de los centros de atención primaria de salud, con los promotores de salud, que es las famosas hormiguitas que salían a los pueblos a buscar las enfermedades y acercarlas a un CAP y si se veía que en el CAP podían resolverse, resolvían el CAP, si no, esa persona era trasladada a un hospital y ese hospital de nivel 1, como a Candelaria, si veía que esa persona no tenía solución en ese lugar, se la derivaba a posadas. En el caso del interior es más difícil el sistema porque no los conozco bien a toda la cadena que hay, pero la cadena de la cual podemos hablar es nuestra zona, zona Santa Ana, Cerro Corá, Profundidad, Candelaria y en todos los lugares tenemos un CAP, pero hay lugares que todavía tenemos la salita, por ejemplo en el paraje de las quemadas todavía no hay, se llama CAP pero es una estructura de una estructura antigua que en la cual todavía no se modernizó, pero tenemos que modernizar y la diferencia está, como te dije el otro día, es que las enfermeros se reciben y no quieren ir a Cerro Corá, Profundidad, Fachinal, quieren quedarse donde hay trabajo y donde hay trabajo, donde hay asilo de ancianos, donde hay empresas de salud, donde hay empresas de enfermería, donde hay hospitales, donde hay sanatorios y eso hace que ellos prefieran quedarse donde se fueran a formar, por ejemplo en Posadas, en Oberá, en San Vicente o en El Dorado o Iguazú y no irse a las periferias, por ejemplo una enfermera que haya hecho una licenciatura encerrada en un CAP de Cerro Corá que atiende de 7 de la mañana a 1 de la tarde no es muy, para ella no es muy redituable, ¿por qué? porque va a tener un sueldito de enfermera y ya no va a tener otra salida y nosotros no podemos vivir del amor, la gente de salud, tenemos una vocación, es cierto, pero la mayoría tenemos familia, hijos, hermanos. Fernando, bueno acá estamos, zona centro Paraná, el área secta, que comprende Candelaria, Cerro Corá, Profundidad y Fachinal. Fachinal, exactamente. Bueno, aquí en Candelaria dos preguntan, uno, ¿cuántos CAPs funcionan actualmente? ¿Y cuáles son las bases, digamos, para un buen funcionamiento de un CAP? ¿Cuáles son los reglamentos o los requisitos básicos para que un CAP funcione correctamente? Lo que yo siempre digo, nunca tiene que estar desencontrado el director y el jefe de área, tienen que estar en forma coordinada, coordinar, ser prolijos y trabajar en forma conjunta. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene los medicamentos dentro de su estructura para brindarnos la atención primaria y las cosas que se necesitan para el CAP. Pero hay que saber coordinar con quién hablar, a quién pedirle y dónde llevar. Nosotros tenemos los CAPs del Anselmo y el CAP número uno, que es el de San Cayetano. Antes teníamos uno en provincia, que no sé si sigue actuando, que es allá cerca del barrio del lago. Antes había, pero ahora están esos nada más. Y después tenemos el CAP de Cerro Corá, que es un CAP también. Tenemos el CAP de Profundidad y el CAP de Fachinal, que todo pertenece al área programática de Candelaria. Entonces, esa área programática tiene que proveer de los insumos y del personal a esas instituciones. Por ejemplo, los médicos que trabajan en Candelaria son los médicos que van a atender en diferentes CAPs de acá de la zona. Por ejemplo, de Profundidad va la doctora Fernández, iba el doctor Gioque, creería que va el doctor Carrara o otro doctor. La doctora Diebel creo que va a Fachinal. También en los CAP de la zona se va la doctora Diebel, que es la persona que va por todos lados, pobre, que trabaja a full. Se va al San Cayetano, al barrio Anselmo. Pero tienen sus días, se anotan, y es la atención primaria. Por eso se llama Centro de Atención Primaria de la Salud CAPS. O sea, no es una emergencia. Si vos te lastimás y podés conseguir un remis o alguien que te acerque, no tenés que ir a un CAPS. Tenés que tratar de llegar a un hospital. ¿Por qué? Porque en el CAPS no hay personal como para atender un código rojo. ¿Qué es un código rojo? Un código rojo es una enfermedad que requiere atención, que es una emergencia. Entonces tendrías que llegar a un hospital nivel 1 para que te hagan los primeros auxilios. Por ejemplo, te coloquen un suero, te estabilicen la herida, te suban una camilla, y a partir de ahí subís a una ambulancia, y esa ambulancia te lleva hacia un hospital nivel 3, como el de Posada. Eso es el trabajo del médico que está en la guardia del hospital de Candelaria. Entonces por eso hay veces que vienen los médicos de Posada. Vienen un par de veces y después no vienen más. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que hacer guardia en Candelaria, hacer guardia en Santa Ana, no es fácil. ¿Por qué? Porque estás lejos de la persona que te va a cuidar la espalda. Si tenés un abdomen agudo, no podés operar porque no tenés la infraestructura para operar. Si tenés un traumatismo con fractura, no tenés un traumatólogo que te pueda estabilizar y preparar u operar. Si viene una embarazada, no tenés un ginecólogo o una obstetra que te va a ayudar y te va a hacer el parto o una cesárea, porque no hay infraestructura como para hacer una cesárea en ninguno de estos lugares. Yo recuerdo cuando hacíamos guardia que venía encajado o venía con problemas la criatura durante el parto y tendríamos que mandarle a Posada. Y había veces en esa época, estoy hablando de hace 20 años atrás, que mejoró bastante, que nos decían, bueno, llamen a que venga la ambulancia, porque no había una ambulancia. Hasta que conseguimos una ambulancia, la ambulancia era las cangú, las chiquititas, que yo no estaba de acuerdo que sean ambulancias porque para mí eran unidad de traslado, no eran ambulancias. Ambulancia es lo que tenemos ahora, que tenés un desfibrilador, que tenés adrenalina, que tenés cosas que podés utilizar para salvar a una persona. Y llamaban al 911. El 911 decía, bueno, espere que tenemos que mandar un móvil. Los móviles en estos momentos están todos ocupados, pero en 10 minutos se desocupa el que está en Villa Sarita. Y yo decía, yo tengo un paciente acá en Candelaria y se va a desocupar el que está en Villa Sarita en 10 minutos. Y entonces decía, no. Yo, a mí que me gustaba el peridrón, seguía siendo guardia, nunca, gracias a Dios, nunca pasó nada. Pero los colegas que por ahí estaban empezando en la segunda guardia, ya no volvían más. Le llamaban, le decían, fulano, vení a tener tu guardia acá en Candelaria. Le decían, no, no, conseguí otra en el sanatorio, fulano, o conseguí guardia acá en el hospital. Y se quedaban en posada. ¿Por qué? Porque al ser guardia acá, al ser único, un solo médico de guardia, hay veces que te toca 12 horas y al no conseguir otro médico, generalmente tenés que quedarte otras 12 horas porque no podés abandonar la guardia. Entonces, los muchachos, un día tenés que estar a veces más horas de la normal y tenés el derecho a descansar un rato. ¿Por qué? Porque los centros de salud, como los hospitales, todos te reciben primero el enfermero, el administrativo, inclusive en el hospital, porque yo fui a probar eso, porque el otro día, en febrero, tuve un dolor de pecho, entonces me fui, no dije que era el doctor Silvero, no me presenté, no le pedí a los colegas que me atiendan, nada, fui, me dieron un numerito, me dijeron que me iban a llamar en el box, me llamaron, me sacaron sangre, me pasaron a otro box, me hicieron el electrocardiograma, y en todo ese sistema de atención tardó prácticamente dos horas, dos horas y media, y hasta que me vio un médico, tres horas. ¿Eso fue a dónde? En el hospital Madariaga. Y los que somos de Candelaria queremos que el médico deje, porque nosotros a veces no vemos lo que está haciendo el médico, deje lo que está haciendo para atender nuestro problema. Y yo entiendo, porque nosotros tenemos que colocarnos en las dos partes, vos te vas con tu hijo enfermo y querés que le atiendan a tu hijo, y muchas veces no sabés qué está pasando detrás del box. Y detrás del box a lo mejor hay otra persona que está entre la vida y la muerte, le están preparando para trasladarle a otro lugar, y se enojan, agarran su auto y se van a posada. Y lo primero que dicen es, en Candelaria no me atendieron. No, el médico que está en Candelaria tiene múltiples funciones, tiene que atender a veces los que están internados, tiene que atender los que, porque nosotros también tenemos internación, y es más, llegó un momento que estaba tan saturado o posada, que nos mandaban pacientes al hospital de Candelaria que nosotros lo cuidemos. Nos daban los remedios, todo eso, decían, este es fulano de tal. Y comuníquense con la familia, y no había nadie, y a veces días enteros venían pacientes ahí, y no había ningún responsable de ese paciente, y vos tenés que hacerte responsable, lo que cae en el hospital, lo que cae en tu guardia, vos sos el responsable. Fernando, 10 y 10 ya, para cerrar la charla por hoy. Según tu criterio, ¿qué se debería mejorar? Sé que hay varias cosas, pero bueno. Sí, no, hay mucho por mejorar. ¿Qué hay que más, de forma urgente, qué es lo que hay que mejorar acá en el hospital de Candelaria, en los CAP que funcionan aquí en Candelaria, en cercanías a nuestra ciudad? Los CAPs y el hospital de Candelaria necesita mayor gestión, porque las cosas hay, nosotros sabemos que el sistema de salud nuestro es muy bueno, el sistema de salud de Misiones es bueno, entonces lo que tenemos que hacer, si algo es bueno, mejorar lo bueno. tratar de llegar a que nuestro hospital sea nivel 2, a tratar de pedirle a nuestro señor ministro que nos mande por lo menos dos médicos de guardia, uno que esté activo y el otro pasivo, que estén trabajando los dos, que eso liberaría muchísimo el ámbito de la salud. Con dos médicos de guardia, vos tendrías la posibilidad de trabajar la parte de consultorio con uno y la parte de emergencia con otro, y determinaría el problema en Candelaria, no sería tan difícil. Pero eso también lleva a que hay que invertir en una persona, y si vos querés traer a alguien a Candelaria, tenés que ofrecerle un puesto, tenés que ofrecerle algo que le sirva. Entonces, Candelaria lo que necesita para nuestra zona es gestionar más medicamentos, que yo me di cuenta que falta medicamento, gestionar más colegas, no especialistas, colegas médicos que vengan a cubrir las necesidades básicas de atención primaria de la salud, e incentivarle de parte del ministerio a decirle, mirá, yo te doy un contrato, pero vos te vas a ir a Candelaria. No, no te vas a quedar acá en posadas. Los muchachos quieren su contrato y quieren quedarse en posada, y nosotros necesitamos médicos que vengan y nos curan las guardias acá en Candelaria. Bueno, Fernando, interesante. Hoy salimos un poquito de una enfermedad determinada, y es bueno comprender cómo funcionan todas las estructuras de la salud. Así que te agradezco mucho, y el martes que vienes, volvemos a la enfermedad. Volvemos a charlar. Sí, sí. Esto, bueno, fue una forma de agradecimiento también a la gente que me cobijó de Candelaria, que es el sistema de salud, y solicitar a que el sistema de salud de Candelaria mejore, porque puede mejorar toda la estructura. La estructura está bien, pero falta mejorar. Agradecido totalmente con la doctora Miel en su momento, que me abrió las puertas de Candelaria y no me dejó volver a otro lugar, porque ella me pidió, por favor, que me quede, y me quedé.